FUERA DE CONTROL Vengo, 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 vengo Ven, vengo, vengo, vengo Vengo en la tierra, con esa pierna yo le voy Busco el nuevo tiempo, el cambio del poder sin saberlo y sin saberlo ¡Gracias! ¡Oh! Fuera del control ¡Libera la presión! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡No es la la humanidad, no es worker! ¡No es locьют! ¡No es bo... Quiero desviar, que al paisano que va a desviar Míralo suelo, para, a la persona llena controlada No veo de forma, nada mejora Miro en la calle, la cara a la gente Uno está mirando y sé que no siente Otro es el niño que viví conciente Lleva de paciente, vive duro Duro, duro, duro Fuera de agua, fuera de mi tierra, fuera yo Fuera de control Fuera de control Fuera de control Fuera de presión Fuera de control it's not to die Fuera de control Fr 201 Fuera de control icidad Rua de control Fuera de control 그대로 Y de la presión Y de la presión ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!